tiene quieres tengo grabar tres cenas más miren ya grabé lo que es el banco 2 11 2 y 3 está lo van a mirar ahí ahí está en el alto de ley miren está jugando la la cabeza el ácido ahora por ejemplo si nos vamos aquí al 12 tengo otro se pone la barra rojas el hace también está trabajando las figuras la cabeza con su con su aro de led también en azul igual que las barras verde tengo algunas figurillas ahora por ejemplo si pongo el 13 miren ahí puse combinadito la cabina y también el ácido tengo trabajando y no ocupo interfase puro cerebro aquí bueno esto es todo buenas noches los dejo no digo adiós sino hasta la próxima